Que le sirva a la gente, que le sirva a la sociedad para transformar las condiciones de desigualdad, las condiciones de marginación, las condiciones de rezago en otras posibilidades de desarrollo, de construcción de una vida mejor. La gente destine al PRD, la gente le perdona muchos errores al PRD fundamentalmente por el compromiso social que el PRD tiene con la gente. Porque el PRD nació y seguirá dando la batalla a su razón de ser, es la transformación de las condiciones para que la gente tenga una mejor posibilidad de vida. El PRD siempre luchará por poderes, el terreno más parejo para todos. Y el PRD siempre debe luchar porque el Estado tenga recursos suficientes para poder redistribuirlos en el conjunto de la sociedad. Que paguen más los que más tienen, porque es la única manera de poder redistribuir el ingreso entre todos los que ahora no tienen ni siquiera con qué aportar o con qué tributar a la Nación. El PRD tiene un gran reto, compañeras y compañeros, de recuperar su ética, su compromiso ético con la sociedad. Su compromiso con la lucha social, su compromiso por dar la batalla junto con la gente más necesitada por cambiar las condiciones de injusticia y de desigualdad que hoy se presentan a los largos y anchos del territorio nacional. El PRD tiene que serle útil a la sociedad y para que le sea útil a la sociedad. El PRD tiene que ganarse su confianza, su credibilidad y eso solamente se gana trabajando junto con la gente, trabajando diario en reuniones, en el trabajo, en la práctica. No se gana por decreto, se gana de la mano, construyendo, luchando. Es como se puede ganar la confianza de la sociedad y de la gente. El PRD tiene que luchar por ganar la simpatía, el apoyo de la clase media que Alejandro señalaba. Uno de los principales problemas que tiene el partido en Ducatán es cómo le hacemos para incluir lo suficiente para ganar la confianza de la sociedad que habita la ciudad de Mérida. ¿Cómo le hacemos para lograr ser una alternativa y una opción para la mayoría de los habitantes de Mérida? Yo digo trabajando, localizando dónde están las demandas, las preocupaciones de la sociedad de Mérida y colocarlas en el centro, discutidas, que la gente sepa que hay un partido dispuesto en la rodada. ¡Gracias!